¡Buah! Menuda rajada de Gustavo Adolfo Infante en contra de Chimeno Like, de Javier Seriani y de Elisa Beritain. Bueno, vamos a ver esta última hora, vamos a ver unas declaraciones que ha hecho desde un podcast, desde su canal de YouTube. Quiero dejar claro que yo respeto a todo el mundo, respeto la forma de trabajar de Chimeno Like, de Javier Seriani a partir de ahora por su lado, de Elisa Beritain y por supuesto de Gustavo Adolfo Infante. Pero sí que es verdad que he encontrado algunas incoherencias dentro del relato de Gustavo Adolfo Infante que puedo estar de acuerdo en algunas cosas con respecto a la forma de trabajar de Chimeno Like, pero también es cierto que él mismo se contradice en algunas cosas que está criticando de ello, porque al final si tú estás criticando cosas que tú también estás haciendo en contra de ello, pues entonces ahí te pierdo un poco el argumento, ¿no? Vamos a escucharlo. O fue un programa. Eso sí, os invito a suscribiros, que luego me dice YouTube, oye Enrique, es que tal, has tenido muchas visitas en algunos vídeos, la gente se le olvida suscribirse, la campanita es importante para avisos de vídeos y directos, y el like también ayuda mucho a compartir el vídeo y que se haga viral, así que por favor ayudadme, y aquí vais a tener el mejor chismesito de última hora sin trampa ni cartón, vamos a ello. El cual le iba bien en redes sociales, y sí llegó en mi punto de vista a ponernos un cohete en la cola a todos los que hacíamos contenido de espectáculos en YouTube, porque eran más atrevidos, eran más arrojados, de ser muchas mentiras, inventaban muchas cosas. Aquí puedo estar de acuerdo con que son muy chismosos, de que son muy amarillistas, son muy exagerados, sobre todo en concreto Javier, muchas veces incluso Elisa le corrige, ¡Ay Javier, de dónde te sacas ese chisme! Sabemos que ellos, aparte de informar, muchas veces entretienen, está más enfocado como un entretenimiento, la gente que después de un día de mierda, de estar trabajando tantas horas, quiere relajarse un rato viendo un programa de entretenimiento. Pero sabemos que no todo lo que se dice es verdad, y es verdad que han tenido muchas y muy buenas exclusivas. Entonces, eso de que todo es mentira, tampoco he sido de acuerdo. Que muchas veces se exagera y se ha dicho alguna mentira, sí, evidentemente no voy a tapar el sol con un dedo. Que también tienen sus exclusivas, también hay que reconocerlo. Hay mucho fanfarrón en este negocio, o sea, fulanos como, como no voy a decir, pero hay un flaquito ahí que dice el 90% de sus, 90% de su información son mentiras. Yo me iría hasta el 99.9%. Es que son mensajeros a los dos, el 90, el 99%. A ver si lo que hablan de, hoy ha pasado algo con William Levy, pues cuenta lo que han pasado con William Levy y ya está. ¿Qué tienen alguna exclusiva? Pues la dan. La mayoría de las veces, otros medios luego se hacen eco. Eso no significa que sea verdad, pero es verdad que se hacen eco. Hay veces que son verdad y hay veces que es un error o es mentira. Vamos a decirlo así, ¿no? Mucha de su información es mentira del flaquito ese, ¿no? Yo no voy a defender a nadie. Y Chitme no like, sí mentía mucho, pero aparte que mentía. Sí, 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 de acuerdo con que mentía a veces o no, pero tanto como el 90% o el 99, no ves, tampoco. Lo hacían con una... Transformar tu hogar... Pero vamos a continuar porque aún se pone más duro, ¿eh? No ha acabado el vídeo aquí, se pone aún más duro ahora, fijaros. Mala sangre, con una mala onda. Con saña. Con una saña, o sea, porque si a ti te iba bien en la vida, era símbolo, signo inequívoco que ibas a ser enemigo de ellos, de Chitme no like. Entonces, este... La señora que estaba ahí, la señora Elisa, supuestamente, pues era esposa de, o es esposa de Pepe Garza. Pero ahora salieron documentos que están divorciados desde hace 10 años. Y entiendo que ella no está viviendo en Los Ángeles ya, ¿eh? Ella no vive en Los Ángeles. Tenía una casa, Gustavo, tiene una casa espectacular. Sí, que vive... Que vive en Mazatlán. Ok. Que vive en Mazatlán porque, amigos de... Al final están haciendo lo mismo que ellos. Ahora van a empezar, si os fijáis, ¿vale? Porque vamos a ir diseccionando todas las cagadas de Gustavo Adolfo Infante. Porque ahora está permanentemente hablando de yo creo, sí, podrá ser... O sea, al final estáis haciendo lo mismo y es hablar de Chitme sin saber y sin tener la información real. Simplemente estáis barruntando posibilidades de lo que puede ser. Al final estáis haciendo lo mismo que ellos. ¿Conoces que tengo que vivir en Mazatlán? Lo mismo que hacemos todos, ¿no? O sea, cuando no hay información, hay opinión y yo creo que va a pasar esto. Yo creo que tal, que cual, lo lógico, no especulaciones. O sea, aquí está y aquí vive y aquí está todo el tiempo. Ah, y con Pepe Garza, no. Con Pepe Garza, no. O sea, pero que están divorciados hace 10 años. Y me dicen que tiene... Con un señor. Yo no sé si... Fijaros, fijaros lo que acaba de hacer aquí. Gustavo Adolfo Infante dice que está viviendo Elisa con un señor. Me dicen. O sea, y ahora hay que saber si esta información es verdad o mentira. Pues claro, no lo está demostrando. Me dicen. Pero esperad, a ver quién es ese señor que no es Pepe Garza. Con un señor anda ahí en Mazatlán. Yo no sé si es su hermano, si es su primo, si es su amigo. Este, pero... Por toda la cara. O sea, yo critico a Chimeno Like. No, Adolfo, Gustavo Adolfo, ¿no? Gustavo Adolfo, ¿no? Yo critico a Chimeno Like porque se inventan noticias. Y ahora suelto yo que me han dicho, que me han dicho que está viviendo con un señor Elisa. Que no sé si es su primo, si es su hermano, si es un amigo, si es un nuevo... Un amante, va a entender, ¿no? Vive con un señor en Mazatlán. Y de repente escuché, por ejemplo, en el programa de Alex Caffey, que una persona que trabaja ahí con él, fue el productor aquí en México de Chimeno Like. Entonces, hablando pestes de Elisa, de demás. Entonces, esa gente a quien le tiendes la mano y luego va y habla mierda y medio de ti, me parece un asco. Nunca lo había visto tan duro. Es verdad que esto no es la televisión, que es YouTube, pero nunca lo había visto tan duro, ¿no? Bueno, entiendo que a lo mejor le hayas jodido que le hayan quitado una exclusiva, que den exclusiva de vez en cuando y ellos se hayan tenido que hacer eco en su programa y dar rabia. Porque entiendo que hacerte eco de ellos te puede molestar porque alguna vez han podido criticar y también tenga ahí un poco la pelusilla, ¿no? Que se le dice, ¿no? El dardo envenenado, pero está, se está pasando Gustavo Adolfo, ¿eh? Con Kaffi. Y después decían que Elisa Beristain le tenía mucha envidia a Javier Seriani. Entonces, cada vez que... Haber una investigación. Claro que las investigaciones eran agarradas con un alfiler. O sea, nunca hubo una investigación importante ni seria. O sea, nada más era chingar por chingar a la gente. Chingar por chingar a la gente. ¿Y por qué no está mi voz? ¿Y por qué no está...? Pues porque tú no hiciste nada, que lo hizo Seriani. Según esto. Entonces empieza y dice Kaffi. Eso es muy común en los medios. Por ejemplo, ya ves cuando Micho Rubalcaba empezó a crecer, a Gustavo Adolfo no le gustó y lo corrió. ¿Eso dijo Kaffi? Hoy. Ayer lo dijo. O sea, ve la tontería que dijo. Ay, no, no. O sea, lo corrí porque me estaba opacando. Entonces, está bien, ¿no? Porque, este... Nos buscan autoridad del gordito ese del Kaffi. El cachetoncito bello ese. Entonces, pero esa no es la... Pero qué ganas de chingar, ¿no? O sea, puedes dar una nota sin necesidad de embarrar a otros. Qué fío. Pero bueno, ¿y luego? No, aquí puedo estar de acuerdo. Aquí puedo estar de acuerdo. Mientras que no embarréis a otros. Pero bueno, ya os he dicho. Ellos son un programa de entretenimiento. También de información. También blog de opinión. Hola. Bueno, continuamos con esta opinión de Gustavo Adolfo Infante. Que, insisto, todavía se va a poner más duro, ¿eh? Hacerme caso. Vía a Cádiz Paparazzi. Que ellos dicen que Seriani tuvo que dejar Miami porque estaba endeudado hasta el cogote con un departamento que sacó. Claro, otra información que os digo. Que estaría arruinado, pero te lo suelta sin darte ninguna prueba, sin demostrar nada. Ahora que estaría arruinado. Ahora que estaría arruinado. O sea, fijaros. De lo que se está quejando es de las noticias falsas que da Chimeno Like. Javier Seriani y Elisa. Y ahora él está diciendo cosas sin sentido. No que si vive con un hombre, Elisa. No que si está arruinado. Os aseguro que no está arruinado Javier Seriani. Pudo pagar. O sea, vais a flipar que Javier Seriani ha montado un nuevo plato. Que vamos a ver en dos o tres días. No recuerdo exactamente. Tengo puesto el recordatorio. Y vais a decir, ostras, ¿cómo tiene tanto dinero y con tanta rapidez ha podido montar otra productora? Pues lo ha hecho el tío. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Y lo que pasa es que el American Dream es eso. O sea, tú dices el sueño americano. Entonces das un enganche y puedes traer un Ferrari. Pero hay que pagarlo. Y puedes tener un departamento en la playa. Pero hay que pagarla después. Y según información de Chismeno Like. Sí, ahora está dando a entender que no paga sus deudas. No les alcanzó el dinero a Seriani para pagarla. Entonces que salió huyendo de Miami. Vale, vale, vale. Y que dicen que el que trabajaba realmente, realmente en ese programa es Seriani. Oye, pero también dicen que se enojaron. Ahí trabajaban todos. Me consta que ahí trabajaban todos. Y por parte iguales cada uno hasta donde puede llegar, ¿no? Y Anifuel que habló de una infidelidad supuestamente de Pepe Garza. Y que entonces eso hizo enojar a Elisa. Pero si ya no andaban Elisa y Pepe. Por eso. Porque no se sabe que ya no andaban. Ahora están hablando del rumor de que no están juntos desde hace 10 años. Si os fijáis, al final están haciendo lo mismo que hacemos todos. Que ellos lo hacen en Chimeno Like desde otra perspectiva. Que lo hacen con otro tono. Que lo hacen exagerando, siendo más amarillita. Y dándole un poco de show o espectáculo. Bueno, al final yo eso lo agradezco, ¿no? Hay evidentemente cosas que no me gusta de Chimeno Like. Pero hay otras cosas que sí. Y ya está. Esto es así. ¿Divorciados desde hace 10 años? Sí, que fue eso por las niñas. Y por las hijas que tienen. Y por el fideicomiso. Que tienen que tener una casa espectacular. Sí, la compartí en redes. Y todo eso. Entonces que ahora la señora Barry Stein lo que quiere es estrapear el sol con un dedo. Entonces saca fotos con Pepe. Pero que no tienen ya nada que ver. Y sabes que... Entiendo que la señora Barry Stein es de... Es de un carácter muy complicado. Porque decía... Ahora está hablando de que es una mujer complicada. De carácter complicado. Reportaje de Belinda. Y que él dice... No, pues la edición no me gusta. Busca una imagen donde se vea gorda, Belinda. Donde se vea fea. Y él dice que no hay ninguno... Hombre, esto que está contando es fuerte. Si es verdad que Elisa ha dicho que busque una miniatura donde ella salga fea. A ver, que yo entiendo... Que yo entiendo que pase una miniatura. Uno tiene que buscar algo llamativo, ¿no? Que tampoco lo veo tan grave. Pero sí que es verdad que está aquí haciendo acusaciones un poco sin tornizón. Es que me han dicho... No, a mí no me importa. Busca una donde se vea lo más pinche posible. O sea, ese era... Eso es que de eso era el programa, ¿no? De eso es el programa. Y luego, aparentemente... Dice, yo no lo sé. Fórmulas muy marranas para ganar audiencia, ¿no? Comprar seguidores. Ese tipo de cosas. No lo sé. A ver, yo llevo siguiendo a Chimelo Live más o menos un par de años. Un poco más. Vamos, y a muchos más canales. Ya sabéis, programas de televisión y demás. Y ellos han crecido dependiendo de las visitas. Eso sí lo veo yo. No han comprado seguidores. Eso se ve. De hecho, si compras seguidores, YouTube solo detecta y te cierra el canal. Con lo cual, aquí os digo que aquí no está acertado Gustavo. No lo sé. Y yo sabía que Chisme No Like tiene tres dueños. Pepe Garza, Elizabeth Stein y Seriani. Pero que el que menos ganaba era Seriani y el que más le trabajaba era Seriani. Entonces, pues bueno, entiendo que ya se separaron y que van a cada quien por su lado. Pero, pues Elisa, ¿con qué va a ser un programa? ¿Cómo va a ser un programa? No le veo cómo. Y Seriani sí, pues con todo el veneno que destila. Nomás que tenga cuidado. No se vaya a morder un dedo que se muere. El solito. El solito. Pues. Wow. Yo esas personas, el día de hoy, porque ustedes me han preguntado. Pero yo ni he tocado el tema. No es tema de mi incumbencia. No es un tema, pero no solamente hizo el directo, sino, fijaros que es que a mí las mentiras no me gustan. Fijaros si le interesaba el tema, que ha salido el tema. Él lo escuda como que, porque me habéis preguntado, si no, no lo hablo. Y este vídeo lleva 47.000 visitas en un día. Y es un vídeo aparte del directo. Es decir, es un extracto, un clip que ha sacado estos 10 minutos del directo. Lo ha sacado para subirlo como vídeo. Claro que le interesa. Nos interesa todo hablar de lo que interesa. Y si Chisme no like, ahora mismo está siendo viral las noticias sobre él, sobre ello, es porque interesa. Es porque tienen millones y millones de visitas al mes. Pero son un par de ampones, de malos seres humanos. Guau, el espectáculo. Asquerosamente perversos y despiadados. Cero profesionales. Que son unos extorsionadores. Extorsionadores. A partir de hoy te vamos a seguir y vas a ver. O sea, están amenazando públicamente a la gente. Yo digo una cosa. Si ellos amenazan a alguien, ¿por qué no le han cerrado el canal con las denuncias? Ellos hace poco dijeron, recuerdo en un en vivo, solamente hemos recibido en no sé cuántos años dos cartas de rectificación y rectificamos o algo así. O sea, un par de cartas, pero ninguna denuncia. Ninguna demanda. Ninguna denuncia. El peso de la ley a estos cuatro. Y lo más sorprendente es que... No, porque eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Lo de la rectificación. A todos. Hicieron muchísimo dinero con ese tipo de... Eso no es periodismo, perdón. Eso no es periodismo. Con ese programa, vos. Muchísimo dinero. Amenazando a los artistas, ching... A los artistas. O sea, haciendo de lo peor. Según hoy con el lobo, que tiene una demanda de Álvarez Puga, el marido de Inés Gómez Montt, millonaria. ¿En contra de ellos? En contra de ellos. A ver, es lo que os digo. Si hubiera alguna demanda millonaria, no... Es que se... O sea, es que cierren el canal. Es que no creáis nada de esto. Y estaría arruinado de verdad. Y no está arruinado. Porque no puedes ir, Elisa, con un bolso de no sé qué de Chanel, él con una ropa súper cara, súper exclusiva, y que tiene un montón de ropa, de relojes, de joyas, de gafas, de todo tipo. Uno no podría tener ese tren de vida que él está llevando. En fin, mi gente, creo que ha estado desafortunado Gustavo Adolfo Infante. En algunas cosas le puedo dar la razón, pero en otras, falta de incoherencia. Al final, le falta coherencia porque él mismo, de lo que se está quejando de Chimeno Like, lo acaba de hacer en este en vivo. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!